Música Les voy a platicar un poco acerca del stand, acerca de soluciones de ferretería. La idea de montar este stand fue promocionar la línea de ferretería que ya estaba en nuestros catálogos, pero muchos de nuestros clientes desconocían que los manejábamos. Entonces, principalmente es ofrecer a nuestra clientela tanto productos muy específicos, como podría ser la línea de instalación de cables coaxiales, o UTP, o para gabinetes, pero también herramienta en general. Que cabe la idea ofrecer a nuestros clientes una solución integral. En el momento que pasen su requerimiento de algún equipo de instalación, por ejemplo, de alarmas, que si necesita algún tipo de accesorio, no tenga que buscarlo en algún otro lugar, sino con nosotros pueda salir con una solución integral para todas sus necesidades como usuario final, ¿verdad? Y entonces se ofrece desde productos que son marca propia, como sería Epcom, nos apoyamos también en líderes de mercado, como sería Maquita, Triumph, y a la vez también tenemos equipos como que son para limpieza de artículos y a la vez gabinetes, ¿verdad? Y esto es una pequeña muestra, como repito, con la intención de que nuestros clientes sepan de que Cisco me ofrece varias soluciones para sus necesidades. Gracias por ver el video.